En el nombre del padre, del hijo y del espíritu de Shrek A todos nos gusta Shrek, pero no todos sabemos pronunciar Shrek El chiste es que a todos nos gusta Shrek Hasta a los que son sordos y ciegos les gusta Shrek Y es que tiene toda esa película Un gordo gracioso, animales adolescentes Y la evolución de lo que será tu novia en unos años Y claro, muchos chistes mexicanizados Me encantan esos chistes a mexicanizados Porque si en la línea original decía Se te va a caer algo de la cabeza En México le ponemos Agacha la cabeza compadre, te va a dar en la cholla ¿A poco no somos así? En fin, Shrek cuando salió fue una bomba Shrek 1 es como la biblia Shrek 2 es como una agua de horchata Shrek 3 es como los tacos malos de la esquina Y Shrek 4 es el postre que te comes Aunque ya estás lleno y sabe más o menos bien Las primeras dos sin duda marcaron una época en las películas Ahora el protagonista no era guapo, era verde Fuck the police en su máxima expresión Gente se disfrazaba de Shrek Gente se tatuaba a Shrek Gente se comía a Shrek Si tenías algún problema, Shrek te salvaba O sea, sí Teresa, pero agarra la onda No me hables, estoy enojada Y ya para que una mujer diga que está enojada Es porque sí está enojada Sí, estoy enojada, te pasaste Mi amor, pero para que te encontentes Te voy a hacer los ojitos de Shrek de la película Oye, ok, te perdono Eres un lindo Cualquier frase de Shrek te podía salvar Y es que más allá de la historia Los chistes, la animación increíble Y muchas cosas más Shrek tiene un excelente audio En cualquier momento de la película El audio es perfecto Cualquier frase de la película está pronunciada perfectamente Vamos con el primer ejemplo Mira, un gatito Cuidado Shrek, está armado Es un gatito burro He tratado de ser paciente con ustedes Pero mi paciencia ha llegado a su límite Dime o te arrancaré No, los botones no No mis botones De gomita Qué silencio Eso hace que Shrek sean de las películas que puedes ver Estando crudo O enfermo O ya por morir Mijo ¿Qué quiere abuelito? Ponme la boda de Shrek La de la uno cuando llega con el dragón Color farcua Quiero que sea lo último que vea Antes de encontrarme Con el creador El audio y la animación es perfecta Eso hace que tengas un orgasmo que dura una hora y media Esto en la versión de YouTube Que puedes justamente rentar Aquí Disponible para ti Así es YouTube me pagó por esta publicidad No es cierto Gita sea Pero bueno Respira Dale like a este video Deja tu comentario en este momento Porque señores Se viene lo bueno La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Con todo esto que se dijo ¿Tú le rezarías a Shrek? ¿Lo harías tu Dios? ¿Quisieras que Shrek te visitara de noche? Algo me tocó Es Shrek Estoy tan feliz Por gusmeando en la red Me encontré con una nota que decía Señora de Filipinas Gracias a Dios no fue mexicana Señora de Filipinas Llevaba cuatro años Rezándole una figura de Shrek Pensando que era Buda Bueno Quien no conoce a Dios A cualquier santo le reza En unos años quizás Cada quien puede escoger a su Dios Yo creo en Chabela Y él murió por nosotros En esta casa creemos en Arnold Schwarzenegger Somos muy devotos a él San Arnold Yo soy testigo de Naruto Él murió por nosotros Y todos los días le rezo Hola yo soy fiel creente de Chayán Y nuestro padre nuestro es Torero Ahora imagínense a la señora Que le rezaba a Shrek Buda saname Buda saname Buda saname Ayúdame a mi hijo A que ya no pelee tanto En la escuela de Kalani Buda dame lo que quiero Buda dame lo que quiero Que le entregues toda tu devoción Para que un día alguien llegue Y te diga Oiga tía está bien chistoso Su Shrek Cállate chamaco apestoso Es Buda ¿Cuál Buda? Es el Shrek El que sale con el Eugenio de Pez El burro No Este es Siddhartha Kautama Buda Siddhartha es el novio de Yuya No es Yuya Es Yeya Bueno eso ya no quedaba Aquí el detalle es Al estarle rezando cuatro años a Shrek Shrek ¿Le habrá concedido algo? ¿Fue más feliz la señora? ¿O menos feliz? ¿Le salió pelo en el cuerpo? ¿Se empezó a poner verde? ¿Le empezó a gustar el lodo? ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que necesitamos la película de Shrek 5 para que esa señora vaya al cine y diga Ah no manches es Shrek Es el Shrek No Buda No es Buda Él es Shrek Shrek El de las películas Me encanta Shrek Viva Shrek No Buda Buda también viva Pero él es Shrek Y bueno este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Estuvo cortito Denle like Compártanlo Suscríbanse Ya casi llegamos a los 10 millones de suscriptores Nos vemos Chequen el contenido que estamos subiendo al canal Los amo Somo En serio En verdad Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos Hasta luego Bye LK Nail World Voz de las empresas Consejo de la comunicación